Saludos a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Mordax. Lo sé, has visitado más lugares del nuevo mapa Fjordur que cazas un testigo de Jehová en plena pandemia y aún así no has encontrado ningún spot decente que no tenga puertas ni torretas. No te preocupes porque tras investigar exhaustivamente, hoy te traigo las mejores localizaciones, cuevas, spots y sitios ocultos para construir tu base en el mapa de Fjordur en Ark Survival Evolver. No solo les mostraré los sitios más escondidos y poco conocidos, incluyendo todas las submarinas a las que puedes mudarte ni bien inicies en el mapa, sino que al final del vídeo añado una cueva irraideable de bonus track. Cabe añadir que ninguno de estos sitios tiene artefacto, dicho lo cual, vamos con el top. En las coordenadas 15.0, 50.0, os muestro la primera ubicación que tiene, como podéis observar, una pequeña entrada que da una cueva de tamaño medio, perfecta para jugadores solitarios e incluso para tribus pequeñas. Aunque, ya sabéis, todo es cuestión de apretarse. Si sois más, no pasa nada. Vamos a verla. Una pequeña entrada. Por aquí es, no imposible, pero es difícil que os tiren una criopod para este lado con un golem, por ejemplo. Hombre, con un golem sí es imposible, pero con un dino un poco más pequeño puede colar, ¿vale? Tenéis una pequeña masa de agua, que tampoco es una barbaridad, pero como piscina olímpica o fuente de agua para toda la tribu, viene perfecta. Continuamos con la siguiente ubicación. En las coordenadas 19.0, 92.0, tenemos este sitio bajo el radar y bastante escondido, que se encuentra detrás de una catarata. Si tenéis dudas para encontrarlo, además de la señal de la catarata, tenéis estas ruinas a los pies de la misma. Ahora bien, ¿qué tiene de especial esta ubicación? Pues detrás de la catarata y con una entrada muy pequeña, tenemos otra de las cosas que a mí me gustan mucho en una ubicación y que ya hemos visto en otras de este mismo top y de otros. Un pequeño túnel por el cual no es posible meter dinos de raideo, ni siquiera arrojarlos con criopod. El espacio es bastante reducido, pero también es cierto de que es una buena ubicación para arrancar y, bueno, fácil de defender. Vamos con la siguiente ubicación. En las coordenadas 82.0, 21.0, tenemos una cueva maravillosa que, si bien tiene algunos puntos en contra que os voy a relatar, también os voy a mostrar por qué la incluí en el top. Si os fijáis, la entrada es de tamaño bastante aceptable y da una pequeña caverna que podemos proteger bastante bien con una cuantiosa cantidad de torretas. Tenemos otro arco, otra pequeña puerta que también dificulta cualquier tipo de incursión o raideo, y ya una abertura un poco más grande, pero que da a toda esta zona de lava. El que quiera raidearos va a tener que atravesar este pasillo con muy poco margen de error para no palmarla, ¿vale? Mirad toda la zona que tenéis para meter torretas escondidas. Ahora bien, otro arco, un túnel por el que, como veis, no es posible tirar una criopod con ningún tipo de criatura. Con lo cual, la verdad, un raideo por este pasillo o por este lado, por lo menos, lo veo bastante impracticable. Ahora, mirad esta gran sala que tenéis para construir cualquier... bueno, aquí tenéis espacio de sobra. Y en esta sala, además del pasillo que estáis viendo al fondo, tenéis esta otra abertura que da una sala tipo el señor de los anillos, ¿os suena? Si habéis visto la película, os tiene que sonar seguro la tumba de los enanos y demás. Y si no la habéis visto, no os voy a poner la escena porque me tumban el canal. Pero mirad qué luminoso. Está para entrar a vivir. Ahora salimos y vamos a... esta ubicación es genial. Mirad esta parte de la cueva, o de la ubicación que os estoy mostrando, tiene una mina de metal. Sí que es cierto que hay algunos bichos, tenéis algunos murciélagos, artrópodos, arañas creo que también, pero tenéis mucho metal para minar. Y si no metéis construcciones aquí dentro, no vais a estropear el spawn. O sea que vais a tener metal ilimitado dentro de vuestra propia base. Que es posible que esto... esta ubicación atraiga a jugadores. Es posible, pero tendrían que entrar. Esto que veis aquí es un pasillo que da otro lado y ahora os lo voy a mostrar, ¿vale? Vamos a continuar con el tour. Bien, el pasillo del fondo da otro arco difícil y esto yo lo llamaría ya el extremo de la otra entrada, porque tiene dos entradas, ese es el problema, ¿vale? Este pasillo, como veis, también es complicado para reidear. Y esto sería el lugar donde pondría las defensas principales de la otra entrada. Por aquí ya nos acercamos al otro lado de la cueva, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el handicap de esta cueva? Esto. Esto es un terminal tipo obelisco donde podéis hacer invocaciones y demás, con lo cual vais a tener visitas muy frecuentes, pero claro. Mirad, por aquí se sale. Se sale por este lado, y salimos a la segunda entrada. ¿Por qué lo recomiendo si tiene dos entradas y encima vamos a tener visitas voluntarias e involuntarias? Porque van a buscar el terminal y lo van a encontrar. Bien, porque si vosotros ignoráis esta parte, no construís nada aquí, y centráis vuestras defensas a partir de aquí, no vais a molestar a ningún otro jugador, no van a tener motivos para reidearos. Y si los tienen, por mera molestia, decidme si esto es fácil de reidear. Este túnel, tened cuidado con él, porque en este extremo que es el que da a la mina de metal, justo aquí hay una piedra que tenéis que picar. No deis por cerrada esta zona porque es una especie de circuito cerrado, ¿vale? Y bueno, eso es todo con esta cueva. Vamos con la siguiente ubicación. En las coordenadas 67.0, 41.0, tenemos este spot tan pixel art que veis en la pantalla y que, bueno, tiene acceso a agua, lógicamente, y una entrada. Pese a que veis esto aquí, esto no es una entrada. Es más bien un acceso peligroso que tenéis cerca, pero es un túnel que da a una zona abierta, ¿vale? Así que si queréis reidear esta ubicación, este es un buen punto de acceso para estorbar sin correr mucho peligro. Y si queréis defender también habría que tener cuidado con esto, ¿vale? Bien, tenemos en la localización esta una entrada pequeña. No es muy grande, pero os pueden tirar un criopod para este lado. Es una gran sala central con una columna en medio que os puede servir para disponer gran parte de vuestras defensas, e incluso detrás, por los costados, con torretas apuntando hacia los laterales. Bueno, si habéis visto otros de mis vídeos sabéis que tengo una obsesión malsana por las torretas, pero jugando a Ark, ¿quién no? Mirad esta parte también, tenéis agua, no es muy profundo, pero podéis criar animales marinos por aquí. Hombre, también podéis criar los terrestres, pero especialmente marinos. Vamos con la siguiente ubicación. En las coordenadas 30.0, 39.0, tenemos uno de los spots que es uno de los platos fuertes. Tiene muchas características que la hacen un lugar envidiable. Vamos a verla. Primero, la pequeña entrada. Una vez más, esta pequeña entrada, como otras ubicaciones que os he mostrado, dan a un túnel por el cual es difícil meter un animal por criopodo o a pie. Y encima tiene otra entrada, incluso más pequeña, que dificulta el acceso. Además, el túnel tiene varios recodos por el que podemos meter una buena cantidad de torretas. Además, aquí a la izquierda tenemos una especie de recámara con acceso a agua potable. No nos va a hacer falta en principio, porque ya tenemos una masa de agua bastante interesante en lo que es ya el interior de la cueva. Porque sí, hay más cueva todavía, ¿vale? Mucha más cueva. Bueno, vamos con la zona principal de la cueva. Como veis, aquí tenemos otro sitio que podemos cerrar perfectamente bien, meter unas buenas defensas. Y mirad este espacio. Es insano. Mirad. Además, tenéis recursos. Pensad que todo lo que tenéis ahora mismo cubierto por árboles y demás es bastante construible. Solo tenéis que talarlo. Y además, obtener recursos. Mirad, tenéis agua también. Esa abertura que estáis viendo ahí no da a ningún lado, ¿vale? No tiene más entradas esto. Uno de los detalles más espectaculares de este sitio es de que da igual si sois una tribu de seis o siete personas o diez o un jugador solo que podéis aprovechar todo este espacio que generalmente sería para una tribu grande, pero con el esfuerzo de defenderlo que lo puede hacer una sola persona. Así que nada, os recomiendo mucho esta cueva. Vamos con la siguiente ubicación. Suscribirte al canal y darle like al vídeo no hará que tú, que ya eres majestuoso como un tiranosaurio rextech crianza con todo a daño, seas más cool de lo que ya eres. Pero me ayudarás a posicionar el vídeo y no te perderás todo el contenido que se viene en el canal. Es un win-win, un mushave, un gol de Messi, una risa de Ibai. En las coordenadas 71.0-04.0 tenemos una pequeña cueva que, si bien no es nada espectacular, yo la recomiendo para jugadores que están recién comenzando y no quieren que les molesten mucho. Es una entrada bastante pequeña y un sitio, bueno, lo mismo, igual, muy pequeño. Pero con unas pocas torretas y una buena defensa os da para ir comenzando sin que os estén molestando demasiado, ¿vale? Vamos con la siguiente. En las coordenadas 31.0-64.0 tenemos un sitio que, si bien no es del todo desconocido, he decidido incluirlo dentro del top porque es una absoluta maravilla y, además, es perfectamente defendible por una sola persona. Mirad, esto, ya lo habéis visto, es una entrada, bueno, muy rocambolesca y tiene una entrada bastante pequeña que podemos defender. Además, da a una pequeña recámara por el cual no os pueden tirar criopods para raidearos con criaturas. O sea que lo van a tener bastante complicado, sobre todo si aprovecháis estos pequeños huecos que veis aquí para meter torretas ocultas y, bueno, defensas de todo lo maliciosas que se os ocurran. Bueno, vamos a lo que es propiamente... Mirad este pasillo que locura. Primero que podéis defender ahí con bastantes puertas y demás y decidme qué dino pasa por aquí. Bueno, vamos a continuar, no nos vamos a entretener mucho. Da a una caverna que, si bien no es una barbaridad de grande, las cosas que tiene para defender y las pequeñas entradas que dan a ella, yo creo que son motivos más que suficientes para elegir esto. Tenéis aquí un pequeño lago, os podéis lavar las axilas, pero no podéis criar dinos acuáticos por su profundidad, pero es una buena zona de construcción y, bueno, os recomiendo este sitio, lo cual es lógico, si no, no lo habría incluido en el top, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente ubicación. En las coordenadas 10.063.0, tenéis esta localización que, lo sé, es muy conocida, pero por eso mismo no la he incluido numerada dentro del top. Esta, al igual que alguna otra que he incluido aquí y otra justo, justo, justo al final del vídeo, tampoco la he incluido por las mismas razones, pero quería que la conozcáis. Así que os voy a mostrar un poco qué tal es. Como veis, la entrada, bueno, da el típico lag de entrada a cueva, ¿no? Y, bueno, esta entrada recién aquí ya podéis meter unas buenas defensas, ¿veis? Torretas ocultas, unos buenos muros, unas buenas puertas, hay murciélagos, como veis, pero el atractivo general de esta cueva, además de su tamaño, es este puente. Si os quieren raidear, van a tener que atravesar este puente con la criatura de raideo, o pasar con un volador, pero ¿qué volador aguanta una buena tanda de torretas? Pocos. Encima tenéis una cámara, aquí, el que llegue a la plaza centralesa con las defensas que tengáis, tendrá que atravesar esto si es que montáis, bueno, la propia base aquí dentro. Que podéis, mirad este espacio. Ya os digo, tenéis murciélagos, pero nada que no se pueda solucionar con una torreta a salvajes. Mirad, además, estas cajas que veis aquí, las podéis farmear. Si no estropeáis el spam, tenéis esto para farmear, que tampoco es una barbaridad, pero hey, es gratis. Y bueno, esta es una de las partes de la cueva, pero todavía hay más. Si vais viendo, mirad toda la capacidad defensiva que tenéis para poner torretas escondidas que dificulten el ya de por sí difícil acceso. Y aquí tenemos la otra parte. En esta parte también tenéis este huequillo oculto, pues para lo que queráis poner. Lo mismo que queréis poner una puerta y una torreta adentro por estorbar si os reidean. Mirad. Además de todo esto, tenéis agua, pero no solo... Bueno, y mirad, y metal. Pero, además, tenéis un estanque que es bastante profundo. Esto no se puede picar, ¿vale? Pero esto de aquí sí. ¿Veis? Si no construís muy atrás, todavía podéis aprovechar ese metal. Mirad el pedazo de estanque. Un tusoteutis no os cabe aquí, pero unos cuantos bichos pequeños los podéis tener perfectamente. Y si no, podéis aprovechar el estanque para lavaros las axilas. Ahora bien, vamos con la siguiente ubicación. En las coordenadas 86.0, 98.0, tenemos una enorme raja húmeda en el medio del océano a la que podemos acceder apenas en unos primeros minutos de juego. Apenas necesitáis... Nada. Unos momentos. Mirad. Bajamos, tenemos el típico lagazo. Este es mi cadáver, por cierto, por si no os habíais dado cuenta. Esto es un bioma lunar, ¿vale? Aunque aquí ya hay aire, para que veáis, lo más técnico no sería decir un bioma lunar porque esto es inmenso. Tenéis un túnel muy estrecho y profundo. ¿Qué plagarte torretas y defensas? Fijaros la longitud de esto. Lo difícil que sería raidear esto o meter criaturas aquí para raideo. Y esto sigue y sigue y sigue. Vale, tenemos una enorme sala circular con un montón de recursos como madera fúngica, cristal, piedra... Bueno, hay un montón de cosas que ya veréis vosotros o comprobaréis por vosotros mismos. Hay bastantes recursos, pero eso no es lo importante. Si las anteriores dificultades para que os raideen con lo que habéis visto os han parecido pocas, esperad a ver esto. Esta ubicación es tan grande que la podéis compartir con otras tribus. Sabéis que yo soy un poco paranoico y no recomiendo incluso las alianzas, pero bueno, para quien guste, mirad lo grande que es esto. Aquí tenemos una recámara aparte que podéis plagarte torretas también aquí, con torreones y demás. Y tenéis una sala. Todo esto lo podéis picar para tener más espacio de construcción. Mirad. Por aquí no os vais a caer, ¿vale? Todo esto, imaginad que son paredes. Esto es un mesh. Esta es una de las recámaras. Seguimos, seguimos rodeando y tenemos otra recámara. Otra recámara, mirad. Hay cuatro en total, ¿vale? Cuatro. Venimos, otra más por aquí. Mirad. Y con acceso a agua, por cierto. A ver, seguimos por aquí. Seguimos por aquí. En la sala central también tenéis unas pequeñas cascadas. Aquí no os vais a caer, no pasa nada, ¿vale? Y tenemos otra sala más. Mirad. En fin. Como veis, una absoluta locura de sitio. En las coordenadas 54.0, 98.0, justo en el borde del mapa, tenemos una cueva submarina aberrante. Mirad. Se va por aquí. Lo primero, nos ubicamos en el mapa. Volcán a un lado, costa al otro. Probablemente tengáis que dar un par de tumbos hasta dar con ella, pero os lo pongo lo más fácil que puedo con las coordenadas para que bajéis directamente. Os enfrentáis con el primer muro que tengáis cerca y bajáis. Y aquí está, ¿vale? Hay unas algas, un tiburón. El tiburón probablemente no esté cuando vengáis a buscarla. O quizás sí. Quizás tengáis dos. Bueno, vamos para adentro. Como veis, es estanca, ¿vale? Tenéis agua en el interior, por si no teníais con la de fuera. Tenéis madera fúngica, madera y algunas flores raras. Y eso es todo con esta localización. Como veis, es la más de interesante. Vamos con la siguiente ubicación. En las coordenadas 48.0, 43.0, tenemos una cueva submarina de muy fácil acceso y unas prestaciones excelentes. Vamos a verla más de cerca. Para empezar, tenéis que tener en cuenta de que, además de las coordenadas, para ubicaros mejor, tenéis la nieve a un lado y aquella colina con la catarata de fondo. Bajamos, bajamos, bajamos. Os recomiendo poneros la gama al 4. Si no sabéis cómo hacerlo, es el tabulador gama 4. Bien, estamos aquí, bajamos, bajamos, bajamos y tenemos, ¿veis? Esta pequeña entrada. Os podéis situar con la primera concha que os encontráis en el camino y este arbusto perene navideño. Y aquí tenéis, medio en diagonal, la entrada a la cueva. Y aquí estamos. Como veis, tenéis unos cuantos recursos para farmear. Tenéis aceite. Creo que hay algo de cristal. Sí, aquí hay cristal. Algo de piedra, algo de metal, creo. No, metal no. Pero bueno, no estamos aquí por los recursos, ¿verdad? Que también vienen bien, pero bueno. Esta es la cueva. Como veis, no es una barbaridad de grande, pero el acceso es muy fácil y la defensa más aún. Yo me pondría por aquí. Yo pondría la base por aquí, para dificultarlo un poco más. Pero vamos, os dejo la arquitectura a vosotros. Lo que sí pondría es un par de torretas aquí arriba. Un par de pares de pares. Y ahí. Vamos con la siguiente ubicación. En las coordenadas 44.0, 35.0, tenemos otra cueva submarina muy, muy escondida, que además tiene una puerta del tamaño... Bueno, ahora os la muestro para que veáis mejor. Bajamos justo de cabeza en esas coordenadas y vamos a ver justo esa... ¿Veis ese saliente con las dos algas encima? Pues, para ahí. ¿Veis la puerta? Fácil de cubrir. Tampoco es que sea muy pequeña, pero bueno, da acceso a una sala de tamaño medio con algas muy psicodélicas. Así que si tenéis problemas de ataques, es mejor que elijáis otra ubicación. Pero si no, es perfecto para... para un jugador solo, incluso para... para unos maltribes. Vamos con la siguiente ubicación. En 42.0, 32.0, les traigo una cueva submarina bonus track. Cuidado porque en esta zona es muy fácil perderse. De hecho, la cueva submarina anterior tiene justo muy, 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 muy cerquita a esta otra y a otra homóloga que tiene una abertura inmensa en el techo. O sea que mirad al techo y no os perdáis por esta zona. Para ayudaros a encontraros, os voy a mostrar la estampa que tenéis que ver justo para dar con la cueva. Para empezar vais a tener que tener un arbusto de estos raros. Justo aquí. Esto es lo que tenéis que ver, ¿vale? La estampa principal. Os lo voy a dejar así un momento. Y vamos para abajo. Como ven, veis, la entrada es bastante, bastante pequeña. Podéis poner aquí una cantidad de torretas obscena. Mirad. Y aquí tenéis una entrada pequeña que da ya a lo que es la cueva en sí. Lo que sí os pido es que os vengáis bien pertrechados porque aquí hay de todo. Bueno, no hay un T-Rex, pero hay peligro, ¿vale? Además de insectos y algunos dinos. Mirad esta pedazo de cueva. Tenéis también hongos aberrantes. Tenéis hasta salida de gas. Mirad. Tenéis una beta de gas. Está bastante potente. A mí visualmente no es que me guste mucho. Me da un poco de yo que sé. Pero las capacidades técnicas y defensivas de esta cueva es brutal y además tiene agua también, ¿no? Que tendría delito que no la tuviera estando debajo del agua. Si bien ninguna de estas localizaciones tiene artefacto, sí que pueden tener un nuevo elemento que incluye este mapa. Las reliquias. Estas reliquias son necesarias para la invocación de algunos jefes del mapa. Sin embargo, solo necesitáis 30 de las 200 que hay dispersas por todo el mapa. Con lo cual sería poco probable que ocupar un spot con reliquias os suponga problemas con otros jugadores. Especialmente teniendo en cuenta que todos los spots interesantes contienen reliquias. Así que todos tendrán conflictos con todos. O ninguno con ninguno, que sería lo más lógico. Esto es un mensaje subliminal y sutil. Dale like al vídeo. Estos han sido los mejores lugares para construir tu base en el mapa de FUYURDOR en ARK Survival Evolver. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que disfrutaran y nos vemos en el próximo vídeo.